... Segunda sesión de la semana y segunda jornada de descensos. Las bolsas europeas han terminado con caídas de en torno al 0,2% de media... ...y el IBEX 35 se ha dejado un 1,19% y mañana arrancará desde los 10.480 puntos. Al cierre hoy, sin embargo, la situación es mucho mejor que la que veíamos a media sesión... ...así lo explica el analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez... ...que apunta que incluso al cierre de las bolsas al contado... ...los futuros europeos descontarían que mañana se produjese un rebote en la apertura. La pregunta es si después de estas dos sesiones de caídas ha empeorado el aspecto técnico del IBEX 35... ...y responde Rodríguez que en absoluto no lo ha hecho a medio plazo y tampoco a corto... ...porque recuerda, desde que el pasado 24 de marzo marcara mínimos en los 9.868 puntos... ...el selectivo español se ha revalorizado un 8%. Las caídas de hoy en las crónicas de bolsas se ajustan y se indica... ...que ha sido por culpa de Ucrania de esas tensiones entre Rusia y Estados Unidos... ...pero lo cierto es que cualquier valoración al respecto podría ser exagerada... ...porque, como decimos, las bolsas vienen de tres semanas de importante rally. Estos riesgos geopolíticos siguen ahí y, como dicen los expertos de Santander... ...pueden propiciar volatilidad, pero de momento nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.